No dejes que la emoción se quede en la cancha, ya que luego de la gran final NBA, Bien de Bien presenta los mejores vacilones de la misa y el vacilón. Se me han tirado, no en muchas ocasiones, pero se me han tirado. No lo entendemos. Solo con Bien de Bien, por Teliandillas, eres tú. No dejes que la emoción se quede en la cancha, ya que luego de la gran final NBA, Bien de Bien presenta los mejores vacilones de la misa y el vacilón. Las cosas que te seducen aquí. Un hombre que estamos en un sitio romántico y con la boca llena de hielo me dice, vamos allí. Eso me seduce porque ya yo sé que hay una mala fe. Solo con Bien de Bien, por Teliandillas, eres tú. No dejes que la emoción se quede en la cancha, ya que luego de la gran final NBA, Bien de Bien presenta los mejores vacilones de la misa y el vacilón. Puedes ni siquiera salir a trabajar con un hombre que se lo pegan de marido de una vez. Bueno, Chedi me pegó a Vaqueroa ahora. Vaqueroa no se ve mal. Un hombre que tiene un tatuaje de la baby en un brazo. Yo dije que en la intimidad y ese hombre no me comienza a mi mamá, no desahar. Solo con Bien de Bien, por Teliandillas, eres tú. No dejes que la emoción se quede en la cancha, ya que luego de la gran final NBA, Bien de Bien presenta los mejores vacilones de la misa y el vacilón. Estoy convencida de que eres sordo, porque te he dicho toda la vida que eres maquillista. Solo con Bien de Bien, por Teliandillas, eres tú.